En el vecino municipio de Trujillo, las autoridades lograron la captura de dos personas quienes presuntamente tenían anotaciones judiciales. Los tres hombres capturados hacían parte del grupo denominado Los Culebros, quienes según las autoridades utilizaban los inmuebles para la venta y tráfico de estupefacientes. Bueno, un importante resultado operativo y primero que todo agradecer la cooperación de la comunidad, la información oportuna de la ciudadanía, es recolectada por el comandante de dicha unidad, transmitida a unidades de la SIJIN y de Inteligencia de la Policía Nacional, se evalúa la información, se coordina con Fiscalía General de la Nación y se realiza allanamiento en este inmueble. En esa residencia son ubicadas tres personas, incautadas dos armas de fuego, una pistola y un revólver, munición para la misma, igualmente droga dosificada, tanto de marihuana como base de coca. Es un importante resultado, estas personas pertenecerían a estructuras debilitadas años anteriores en dicho municipio, tanto en Trujillo como Río Frío, denominados Los Culebros. Aparte de la marihuana incautada, a esos hombres se les encontró dos armas de fuego, un revólver y una pistola, además de 45 municiones de varios calibres. Y pudieran estar dedicados o están dedicados al expendio y posiblemente a la comisión de delitos como el homicidio. Es un resultado importante que se realiza en el municipio de Trujillo y la idea es seguir fortaleciendo este trabajo en dicho municipio. Dos de los tres capturados presentaban antecedentes judiciales. Dos de ellos presentan antecedentes judiciales por diferentes delitos, entre ellos concierto para delinquir y el tráfico local de estupefacientes. Los indicados son de 46 años y dos de 25 años de edad.